¡Segundos! ¡Luminante, Juan! ¡Tú te lo crees! ¡Sí! ¡Ahora te ha pasado el tiempo! ¡Puedes a besarte conmigo! ¡Ahora que tú estás sufriendo! ¡Lo mismo que yo sé sufrir! ¡Ahora te lo pido! ¡Y el techo es vino! ¡Tanto la violonía! ¡Y como dice! ¡Porque no vale la pena! ¡Que volvamos a pensar! ¡Es mejor que tener nerviosos! ¡Aunque tengamos que llorar! ¡Serás la suerte del recuerdo! ¡Con un poquito de bien! ¡Si me danza, yo me acuerdo! ¡Hermelante, Juan! ¡Y el techo es vino! ¡Hermelante, Juan! ¡Hermelante, Juan! ¡Hermelante, Juan! Todo esto es distinto, del otro amor trae a tu alma Ahora que te están recortando, recién siempre que he sido yo Ahora te lo ruego, te apagas en el juego Que te lo veo en su amor Porque no va a tener la pena Y que volvamos a empezar De este golpe terminemos Aunque tengamos que llorar Si nace, si nace, yo no me cuento Por el motivo de mi Si nace, yo no me cuento Porque no vale la pena Que volvamos a empezar De este golpe terminemos Aunque tengamos que llorar De este golpe terminemos Aunque tengamos que llorar De este golpe terminemos De este golpe terminemos De este golpe terminemos Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.